Bueno, nuestra querida Carmen Jara tenía ganas de lucir una mejor silueta y por eso se sometió a una lipoescultura. Hoy en exclusiva nos muestra el resultado final. Aquí está Azucena Cierco, que se la llevó para la playa, donde todo queda al aire revelado. Ah, sí, Ana, Victoria, para checar los datos, pero ¿qué crees? Que no nada más se hizo la lipoescultura, también se puso pompis. Pero como buena norteña que es, nos contó sin pelos en la lengua cómo fue todo el proceso y lo más importante, precisamente, nos mostró los resultados aquí en exclusiva. En exclusiva, la reconocida cantante Carmen Jara nos confesó que decidió echar mano del bisturí para mejorar su apariencia y rescatar la cinturita que con los años ha perdido. Por eso se fue hasta Medellín, Colombia, para practicarse una lipoescultura y ya que estaba en buenas manos, decidió ir un poco más allá. Yo me hice la marcación abdominal, que me encanta cómo trabaja un doctor, me puse implantes en las pompis. Ándale, chiquita. No me importa que me digan que soy plástica, me vale, no me interesa. Pero yo creo que cuando uno tiene ganas de hacerse algo, no puedes estar pensando en el qué dirán. Con la transparencia que la caracteriza, la cantante nos mostró cómo fue el proceso de su operación e incluso cómo le injertaron los implantes. Pero a pesar de que estaba dolorida, su recuperación fue muy rápida. Ay, la recuperación es tan canijo, ¿eh? ¿Duele, no? Sí, 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 o sea, te quedas toda moreteada por todos lados, andas toda dolorida, caminas toda doblada, pero definitivamente los resultados, cuando ves ya los resultados, después de un mes, lógicamente, fajada, dices, no, yo me lo hago otra vez. ¿Cuánto tiempo te echaste, 20 días en Colombia? 20 días, lo que pasa es que después de la operación, es religiosamente te tienes que quedar porque hay que hacer los operatorios. Tú uno tiene que ir porque te quedan las aperturas, los hoyitos aquí te quedan abiertos, entonces, te tienes que ir para que te estén quitando, sacando todos los líquidos. Pero agárrense, porque ahora les mostramos los resultados, aunque solo han pasado 40 días, y aún hace falta meses para poder ver el proceso en su máxima expresión, la cantante definitivamente muestra una figura mucho más curvilínea, y bueno, la nueva retaguardia sí que acapara miradas, ¿eh? ¿Cómo la ven? No, y la retaguardia se la puso normal, que se ve decentita, se ve chévere. Ahora, le quedaron unas cicatrices aquí, y me decía que eso se le va a ir. Sí, me explicaba Carmen precisamente que le ponen como unas cánulas para marcarle las abdominales, ¿no? Que ya, pues, tenía muchas ganas de que se le vieran así muy delineadas, y que eso con los meses se va limpiando, como quien dice, se pela la piel, Mari, y se van formando, se quedan ahí como dibujaditas. Ahora sí que dentro de unos meses le voy a pedir que nos mande una foto. Sí, lo que no puede tomar sol, porque ahí sí se le va a quedar todo marcado. Ah, no nada, cero sol. La piel, tú sabes que se marca por cualquier movería con el sol. Y los masajes, dice que es muy importante seguir haciéndose los masajes, para que, pues, ese cuerpecito siga así muy delineadito. Siga cayendo en su sitio. Gracias, Azú. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.